El alcalde de Progreso, José Cortés Góngora, señaló que están afinando los últimos detalles para llevar a cabo las elecciones extraordinarias para elegir al comisario de Chelén, contiende la que participan tres candidatos y que se realizará este domingo a partir de las 8 de la mañana. El primer edil comentó que la jornada electoral estará bajo vigilancia policiaca para evitar cualquier incidente. En cuanto a la problemática del cobro de derecho de piso de la feria, Cortés Góngora mencionó que se manejará con quien quede de comisario, debido a que no se permitirá que un comité externo realice dicho cobro. Como se ha venido manejando siempre, lo que pasa es que allá hay una persona que le dicen el ingeniero que no sé quién es, que es el que está metiendo relajo, que es el que está mandando a unas señoras, las está exponiendo a esas señoras a que sean lastimadas y no solamente lastimadas, a que sean demandadas por estar haciendo uso o estar cobrando un dinero que no les corresponde cobrar. Es netamente facultad del ayuntamiento y en su caso de la comisaría, más no de un grupo de mujeres. Cortés Góngora confía en que las elecciones se lleven en paz y en orden y que haya participación ciudadana. Yo espero que todo sea en orden, que todo sea tranquilo, no tiene por qué haber desorden, estamos respetando las voluntades de todos, al menos el que les habla no ha querido meter las manos para nada, como fue la primera ocasión, que sea la voz del pueblo la que hable. Las casillas estarán resguardadas por 30 personas que recibirán un apoyo económico, sin embargo estas serán en su mayoría estudiantes del tecnológico de progreso, para garantizar la honestidad e imparcialidad en las urnas. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.